Hola Nostalquianos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos más supermanescos que nunca. Acá usando la bufanda y el gorrito que me compré en la Argentina Comic Con, como pudieron ver en el video de las compras en la Comic Con. ¿Por qué? Ahora hace frío. Aunque esté con remerita, pero bueno, ya me conseguiré algún buzo, algún suéter de Superman y lo traeremos al canal también. ¿Pero por qué estoy así? Porque se viene doble unboxing muy Superman, muy supermanesco. Figuras que las veía siempre, o por lo menos una, y las quería, las quería, las quería. Así que ahora las podemos tener y obviamente que las traigo acá al canal para compartirlos con todos ustedes. Así que andá a buscarte algo para comer, algo para tomar, sentate, relajate y disfruta de este video. Bienvenidos coleccionistas y fanáticos a Nostalquianos, el canal de la libertad. Antes te voy a pedir que te suscribas, que actives la campanita para que te notifiques cuando subo un video nuevo. Y que me vayas a seguir a Instagram porque ahí estamos en contacto más directo y un montón de cosas más. Vamos directamente entonces a hablar un poquito de estas figuras. Este es el típico McFarlane de Superman, el que seguramente habrán visto por todos lados porque es un Superman clásico. Lo único que no entiendo, que obviamente yo no entiendo, pero debe estar basado en algún diseño de algún cómic. Es que este Superman, por ejemplo, no tiene el calzoncillo, su calzón rojo. Así que debe estar basado en alguna etapa de los cómics de Superman. Pero es bastante clásico, es bastante común, digamos, de un Superman que vemos a menudo. Y siempre lo quería tener porque me estaba faltando este justamente para la colección. Cuando me lo pude comprar vi que también estaba este, que es exactamente el mismo. Como, pero con la... no vamos a decir con otra pintura, sino como si fuese que no está pintado. Es una edición, como dice acá, McFarlane Platinum Edition. Y es raro, no sé por qué sacan esta edición así como sin pintar. También vi por ahí un Red Hood y capaz que hay un montón de otras figuras también basadas con el mismo molde. Pero así como si fuese que le faltó pintar. Y me pareció curioso, como quisiera tener más y más figuras de Superman. Obvio que iba a venir este a la colección. Aunque no es una colección obligada. Pero nosotros sí acá tomamos como paraguas. Tiene que estar en la colección. Vamos a abrir primero este entonces, esta edición. A ver, yo creo que sí está hecho esta figura para un coleccionista de Superman exclusivamente. Porque si vos tenés que elegir entre las McFarlane que hay de un Superman. Porque querés tener un Superman, no vas a elegir este que no está pintado. Miremos primero un poco la caja. Porque acá obviamente estamos viendo el blister donde se ve la figura. Pero si vemos detrás, tiene la figura del otro, digamos, del que está pintado. Y acá debajo tiene varias tarjetitas que deben formar parte de la colección. Raro que tenga esta figura. ¿Por qué no tiene la que no está pintada? Ah, acá miren. Acá estoy viendo que dice DC Rebirth. Así que debe ser del universo, de la etapa renacimiento de los cómics. No sé, si algún erudito lo sabe, me lo deja acá en los comentarios. Pero vamos a pasar a abrir la figura. Aquí tenemos la típica base para poner a nuestro Superman volando, saltando. Ya que es transparente. Y la típica tarjetita coleccionable que nos viene con todos los McFarlane. Tarjetita por acá y por aquí la base que la encastramos ahí. Y está muy bonita que acá tiene el logo de DC. Eso está muy bueno. Vamos a sacar la figura. Por aquí tenemos la figura de Superman. Uy, se me salió la cabeza. Oh, no. Póntela, póntela. Ahí está. Se siente muy bien a primer tacto la figura. Me gusta mucho, me gusta mucho lo que es el esculpido así de este tipo de figuras de McFarlane. Ya muchos sabrán que tiene muchísimas articulaciones muy buenas. Que las articulaciones son bastante duras también. Destaco que no trae absolutamente ningún accesorio este Superman. Y creo que el otro tampoco, por lo que estoy viendo. Pero no hay nada más que pueda decir de este Superman con respecto solamente al esculpido. Que está muy bueno, está muy lindo. Pero bueno, nada sobre la pintura. Me parece muy raro que saquen una edición así solamente para ponerle Platinum Edition. Y creo que sale un poquito más caro. Tampoco es que sale una locura para hacer como una edición especial. No sé si serán figuras limitadas o qué cosas. Pero es raro porque es el mismo molde solamente que sin pintar. Aunque me gusta mucho el gris que tiene. Es como si fuese una estatua. Pero uy, miren, se me acaba de salir un pie. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando con estas figuras? Vamos a tratar de ponerlo de vuelta. Ahí le puse, pero cuando quiero articular el pie, es como que se me sale el accesorio. No articula bien. Está muy duro. Es raro. Ok. Lo que tenía para decir sobre esta figura es simplemente eso. Eso, yo la quería tener porque estoy coleccionando todo lo Superman que puedo, de todos los tamaños y todos los colores. Pero no es una figura que yo recomendaría. Es decir, de todas las figuras McFarlane que puedes llegar a encontrar de Superman, no te diría anda por esa. Porque, ¿por qué? Digamos. A menos que alguien tenga alguna teoría o sepa bien de dónde vienen estas figuras así. Pero creo que no tiene que ver nada con una historia o algo en los cómics. Así que es raro. Pero yo sí estoy contento de poder tener esta versión de Superman. Vamos con la otra figura. Por acá la tarjetita. Nuevamente exactamente la misma base. Que con esta figura sí. Vamos a ver cómo es que se coloca acá la figura. Bueno, aquí tenemos. Ahora sí vamos a detenernos un poquito más a hablar de todo lo que tiene que ver con la figura. Porque esta obviamente que tiene mucha más pinta por el... Ya simplemente valga la redundancia por el pintado, ¿no? El esculpido, como dije, está muy bien. Las articulaciones también son muy duras. Me gusta mucho cómo acá ya se nota la expresión de la cara. Aunque no hubiese estado de más que traiga una cara más. Esta figura con el accesorio de una cara más hubiese sido increíble. Y que nos cobran un poquito más si quieren. Pero una cara más, aunque sea, no sé, de enojado. Con los ojos rojos ahí a punto de tirar su visión calorífica. No lo sé. Hubiese estado buenísimo. Los puños pueden quedar estos. Pero la cara. Hubiese sido mejor una cara más. El pecho. El pecho está excelente con esa S pintada bien brillante. Espectacular. Me encanta. Y todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Bueno, también sin tener este calazón rojo, como les había dicho al principio. La capa típica de un McFarlane es de goma. Tiene una caída normal. Pero de goma no es de tela. No es que lo puedas posar tanto que digamos. Y es un Superman como sí para ponerlo en la base que trae. Y sí como para si fuese que esté volando. Como en las imágenes promocionales también de lo que es la caja. Vamos a poner a ver en la base. Ah, me encanta el sistema de la base. Cómo se abre y se cierra. Está bueno. Es tipo como una rosca. Entonces tendríamos que agarrar por acá a nuestro Superman. Y en teoría ahí quedaría posado excelentemente. Uy, qué lindo que queda, che. Esta figura sí que la quería hace rato. Hace rato. Y al fin la puedo tener aquí en la colección. Porque la verdad que está genial. Está muy, muy buena. Y así es como quedarían estas dos figuras de McFarlane. Exactamente la misma. Solamente con una pintada y otra sin pintar. Edición supuestamente Platinum. Para que las observen un poquito. Para que las miren detenidamente. Y ustedes saquen sus propias conclusiones. Y esas mismas conclusiones me las dejen acá en los comentarios. Para ver qué opinan también. ¿Se comprarían o no se comprarían estas figuras? ¿Se comprarían estas? ¿Se comprarían estas? Porque es rara. Porque es verdaderamente rara. Déjamelo en los comentarios. Dale un me gusta si es que te gustó este video verdaderamente. Y obviamente que estés suscrito y todo. Para que te notifiquen. Para más unboxing, vlogs y un montón de cosas. Que estoy tratando de traer cada vez más contenido acá al canal. Y sé también que se está sumando muchísima gente. Así que les agradezco a todos de corazón. Y con estos dos Superman. Que se incorporan a mi colección. Que cada vez crece más rápido. Me voy a despedir y decirles que espero que nos encontremos en algún otro video. ¡Chau! ¡Chau!